la sociedad geológica colombiana está teniendo durante esta cuarentena. Creo que es una iniciativa que nos permite a nosotros unirnos y conocernos un poco más a nivel país, pues, dentro del área de las geosciencias. Bienvenidos a todos. Hoy les voy a hablar acerca de una área que es algo desconocida en Colombia, que se trata del uso de isótopos estables en geología forense y en geología médica. No estoy viendo la presentación. ¿Algo? Vamos a presentar. Algo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Temencia nos va a hacer el favor de pasarnos los slides. Y como les estaba diciendo, estoy hablando acerca del uso de los isótopos estables de metales en geología forense y geología médica. Siguiente, Clemen, si me haces el favor. Vamos a hablar acerca de dos tendencias en las ciencias de la Tierra. Vamos a hablar después acerca de la geología médica y la geología forense. Después vamos a mirar unas aplicaciones de geología forense desde el punto de vista ambiental. Y por último, una aplicación en geología médica usando isótopos. Siguiente, Clemen. Bueno, para que ustedes tengan un contexto acerca de quién es Juan Carlos Silva, pues yo soy un geólogo egresado de la Universidad de África. Tengo máster y doctorado en el uso de isótopos estables. Hice mi maestría en Brasil y mi doctorado en Suiza. Después hice varios doctorados en diferentes universidades, en Europa y en Estados Unidos. Y mi último trabajo como profesor fue en la Universidad de Houston. Después del cual ya me dediqué a la parte administrativa, tanto en la industria como en las universidades. Pues inicialmente aplicaba los isótopos estables para estudios de análisis de cuencas sedimentarias, isótopos aplicados a la paleocenografía y a la paleoclimatología, hasta que en 2015 me enfermé. Ahí fue un break en mi carrera y comencé ya a mirar la geología desde un punto de vista un poco más social, mirando las aplicaciones en la parte médica y lo que es el aseguramiento de la calidad del agua y la seguridad alimentaria. Siguiente, claro. Como ustedes saben, el sistema Tierra está compuesto de diferentes esferas y una de esas esferas que se han vuelto muy importante es la antropósfera. Y este es un sistema que transmite muchos cambios de energía y física hacia la geósfera y lo cual ha generado, siguiente, Clemen, la generación de una nueva época geológica. De esto se viene hablando desde el 2018, cuando nosotros nos damos cuenta que realmente nosotros, como una especie, estamos generando cambios importantes a nivel de la geósfera. Uno de esos cambios, pues, es el más conocido de todos, es el cambio climático, el cual, lastimosamente, ya no es irreversible. Algunas evidencias geológicas y geoquímicas nos indican que aproximadamente vamos a demorarnos unos 10.000 años para poder regresar a periodos preindustriales debido a las actividades humanas. Siguiente, Clemen. Y estas interacciones que nosotros tenemos a nivel de la geósfera también las tenemos que ver en las necesidades, desde el punto de vista de las necesidades que nosotros tenemos como especie para el futuro y cómo nosotros nos relacionamos con las otras especies. Entonces, a nivel mundial se implementaron los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una gráfica de la Geological Society of London en la cual nos muestran cómo nosotros, como geoscientíficos, podemos estar influenciando en diferentes áreas del conocimiento y de la cadena productiva, y al mismo tiempo, desde el punto de vista social y económico. Desde el punto de vista de la geoquímica isotrópica, nosotros podemos trabajar en problemas de glaciología, paleoclimatología, podemos trabajar con recurso hídrico, podemos trabajar con contaminación, remediación de estos contaminantes. Podemos trabajar también desde el punto de vista de secuestro de carbono, que es uno de los grandes temas que las geosciencias están moviendo actualmente, puesto que necesitamos solucionar estas grandes emisiones de estéridos que hemos tirado a la atmósfera. También desde el punto de vista nuclear, cómo nosotros podemos influenciar la generación de energías renovables desde el punto de vista nuclear, y cómo se pueden manejar esos desechos tóxicos y radioactivos que esta industria genera. Entonces, tenemos muchas áreas de conocimiento. Es un buen cartoon que ustedes lo pueden encontrar en internet, en la Geological Society, para que lo vean y para que vean cómo las geosciencias se van de la mano con el desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible, pues tenemos unos objetivos al 2030, los cuales esperamos cumplir. Eso obviamente depende no solamente de las personas, sino también de las políticas gubernamentales que se tengan a nivel internacional, para que después, entre el 2030 y el 2050, nosotros lleguemos al marco de la tierra en el 2050+, donde vamos a tener ya los objetivos de desarrollo sostenibles alcanzados y tenemos actividades humanas que van a ser tanto sostenibles para el sistema tierra como para la sociedad y la economía. Siguiente. Una de estas cosas que generalmente no se hablan a nivel de universidades es la necesidad que nosotros tenemos como geólogos, geoscientíficos, interactuar con otras disciplinas. A nivel de las geosciencias ya tenemos problemas porque muchos de los geólogos no nos hablamos entre nosotros. Entonces, existe el geólogo ambiental que tiene disparidad con el geólogo de petróleo, con el geólogo de recursos mineros, o el geólogo también de recurso hídrico. Entonces, esa multidisciplinar la tenemos que ir enfocándonos para poder desarrollar esos proyectos que nos llevan al desarrollo sostenible. Y de ahí pasamos a una interdisciplinaridad donde nosotros como geoscientíficos podemos interactuar con médicos, con abogados, con economistas, para mirar cómo esos objetivos de desarrollo sostenible se van a cumplir. Y después tenemos que pasar hacia un tema que es relativamente difícil de hacer que es hablar desde el punto de vista transdisciplinario con los tomadores de decisiones. Hablar con el gobierno, con la sociedad en general es muy difícil y muchos de nosotros han experimentado ese problema cuando vamos a hablar con las comunidades, llegar a un acuerdo con ellas, que las comunidades entiendan desde una forma honesta todo el conocimiento que nosotros les pasamos. Entonces esto es también un challenge que va muy de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. Y eso nos ha llevado a que las geosciencias vayan cambiando su forma. Nosotros como geoscientíficos trabajando en el desarrollo sostenible y como geoscientíficos sociales vemos que las geosciencias se pueden ver desde diferentes puntos de vista. La sociedad y las geosciencias, el ambiente y las geosciencias y la parte económica. Todas ellas están interconectadas y si alguna de esas ciencias o de esas aplicaciones de las geosciencias se ve interrumpida o no se toma en cuenta vamos a tener problemas. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista económico nosotros tenemos que trabajar con agricultura, con la parte forestal, con la parte de pesca, regulaciones ambientales. Desde el punto de vista social tenemos que trabajar con desastres naturales, toxicidad asociada a actividades humanas, acceso a recursos desde el punto de vista de ambientes, trabajar con el aire, con la biodiversidad, los suelos, etc. Tenemos que tener un conocimiento amplio, pero ese conocimiento solamente lo podemos tener a partir de la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. Siguiente. Y eso ha llevado a que el panorama de los empleos en las geosciencias vayan cambiando a nivel global. Esta es una gráfica de la Oficina de Empleo de Estados Unidos, donde nos muestran las estadísticas cómo los geólogos y los geoscientíficos se están empleando en Estados Unidos para el 2018. Todavía no salió la estadística del 2019. Y lo que muestran es que la parte ambiental está tomando casi el 55, el 56% del trabajo para los geoscientíficos. Y eso es uno de los mensajes que es importante que nosotros resaltemos a las nuevas generaciones que se nos viene mucho trabajo desde el punto de vista ambiental. Sobre todo porque a nivel Colombia las regulaciones ambientales son muy rígidas, pero todavía existe una falta de regulación y una falta de supervisión y auditoría que va a necesitar muchos geoscientíficos. De hecho, Clemencia ya ha hablado acerca de los geólogos en cada uno de los municipios donde existe la necesidad de tener geoscientíficos que trabajen, por ejemplo, en cosas como el recurso hídrico, el manejo de los suelos, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esa parte ambiental existe una subdisciplina de las geosciencias que se llama la geología forense. Esa geología forense se enfoca, tiene dos ramas. La primera rama es la geología forense enfocada hacia los problemas ambientales donde nosotros utilizamos un conocimiento científico para mirar esos problemas ambientales y determinar cuáles fueron las causas de posibles crímenes antropogénicos desde el punto de vista ambiental o cómo algunos problemas ambientales pueden estar generados también por la misma evolución geológica del planeta. Esa es una ciencia que ha tomado mucha fuerza desde 2011. Se han publicado diferentes libros. Aquí ustedes ven más o menos en la parte derecha inferior de la pantalla una gráfica con un histograma con la cantidad de publicaciones que se tienen hasta el 2020. Y como ustedes ven van subiendo impresionantemente la cantidad de trabajos enfocados en geología forense ambiental. Siguiente. La otra parte de la geología forense es una parte que es muy apasionante. Es la parte que tiene que ver con crímenes a los seres humanos y a los animales obviamente también se podría decir. y aquí básicamente lo que nosotros estamos es trabajando para investigar un crimen que tiene envuelto a una persona. En esta parte de la geología forense criminal se tienen técnicas analíticas como son la geofísica. Existen, por ejemplo, grupos de trabajo que están actualmente en Colombia aplicando geofísica muy superficial para identificar fosas comunes y existen también grupos de investigación en geoquímica isotópica que están identificando por ejemplo cómo algunos crímenes pudieron estar siendo relacionados a falsos positivos o a cuando mueven un cuerpo de una fosa como una otra. Eso se puede ver desde el punto de vista isotópico y ahí hay un área de investigación totalmente nueva que como ustedes ven en el histograma de publicaciones por ahora desde el punto de vista geoquímico es muy bajo la cantidad de publicaciones que se tienen desde 2009. Siguiente, claro. Y ahí llegamos a otro punto que es el punto que más me está apasionando actualmente que es la geología médica. Esta geología médica básicamente lo que combina es medicina, geología, geografía para mirar cómo problemas ambientales que nos podemos investigar con la geología forense ambiental están afectando la salud humana. de esta geología médica se han hecho muchas publicaciones desde 2011 no tantas como en la geología forense ambiental pero como ustedes ven en el histograma de Web of Science el número de publicaciones generados desde 2011 ha venido en relativo aumento. Entonces es un área nueva que en el cual nosotros tenemos que estar preparados para trabajar con diferentes disciplinas entre ellas la medicina y la geografía. Siguiente. y por qué eso es importante nosotros tenemos a nivel mundial ahorita hablando en términos de pandemia estadísticas que nos muestran las causas de muerte de personas y en este histograma de International Health Institute nos está mostrando que por ejemplo las muertes por polución del aire son la quinta causa de muerte a nivel mundial solamente la pasan el tabaco los riesgos dietarios y los problemas de cardíacos pero también en el punto en el puesto donde tenemos problemas de muertes asociados a la calidad del agua y otros problemas ambientales en el punto 14 que están indefinidos si nosotros consideramos eso en el caso colombiano siguiente clemen nosotros vemos que colombia está dentro de los países que tienen problemas importantes en la disposición en la disponibilidad de agua segura para la salud este problema que se tiene está sobre todo asociado a la falta de acueductos y de control por parte de las entidades territoriales y porque muchas de las personas que viven en el campo generalmente toman las aguas de las fuentes hídricas sin ningún tipo de control entonces teniendo en cuenta esta gráfica podemos predecir que aproximadamente unos 10 millones de personas en Colombia están en riesgo por no tener acceso a agua segura siguiente y eso pues obviamente lo muestra dentro de los grandes áreas de los de los riesgos geológicos como ustedes ven ahí en la en el circulito amarillo se tiene la parte del agua que puede estar asociado a epidemias tanto por virus como el dengue etcétera y a la cantidad de desechos tóxicos que pueden llegar a afectar esas fuentes hídricas siguiente y ahí donde entrar una en la parte de la geología médica y de la geología forense en la cual yo me estoy enfocando que es identificar de dónde provienen los contaminantes y existe unos contaminantes que son de origen natural que son movilizados a lo largo del sistema tierra de forma natural o pueden ser movilizados con la ayuda de lo que llaman technological enhanced movilización y esto va obviamente a la atmósfera a los suelos afectan los peces los seres vivos los recursos hídricos y al final todo eso es lo que nos cadea a nosotros como una carga médica epidemiológica importante que nos afecta a nuestro bienestar siguiente algunos de los contaminantes geogénicos más importantes los pueden ver ustedes en rojo el carnio el mercurio el plomo el arsénico y dentro de los metales sin embargo también existen unos metales que pueden ser o que son bioesenciales pero que pueden llegar a ser tóxicos que son los que ustedes ven en verde son el vanadio el cromo manganés cobre níquel todos estos elementos son importantes para que nuestras células puedan tener sus funciones vitales de una forma adecuada siguiente y si nosotros tenemos problemas por los excesos de disponibilidad de esos elementos nosotros podemos tener enfermedades importantes por ejemplo el cromo puede generar ulceras en la piel el capnio ha generado problemas en osteoporosis también el arsénico problemas de cáncer en la piel y un caso que es un ícono aquí en Colombia que es el caso de la impotencia de los hombres que la están sufriendo algunos hombres de las zonas mineras de Antioquia asociados al mercurio siguiente como les había dicho entonces existen elementos que son bioesenciales pero que pueden llegar a ser tóxicos en la parte izquierda de la pantalla ustedes van a ver donde nosotros tenemos una zona de seguridad por el adecuado ingestión de estos elementos cuando nosotros nos ingerimos de forma adecuada vamos a tener deficiencias y nos va a llegar a enfermedades y cuando ingerimos de una forma muy preparada nos va a ser tóxicos esta última parte se ve en la parte derecha de la pantalla magnificada por un proceso que se llama bioacumulación ¿qué es eso? cuando nosotros tenemos un contaminante en el ambiente a medida que nosotros vamos metiendo este contaminante en la cadena trófica los últimos en la cadena trófica son los que van a tener más posibilidades de tener enfermedades asociadas a ese elemento tóxico en este caso nosotros vemos que los animales los pececitos van acumulando mucho más mercurio y al final el hombre coge este pececito se lo come y obviamente termina mucho más afectado que el pece siguiente pero entonces para entender cómo es esa bioacumulación nosotros tenemos que entender cómo es cómo se mueven estos elementos a nivel natural y a nivel antropogénico entonces hay un término que se llama environmental faith que es mirar cómo es ese movimiento también existe otro tema que es la viabilidad o sea la biodisponibilidad de estos elementos que unidos nos van a llevar a identificar zonas donde posiblemente tengamos problemas de toxicidad y también tenemos que mirar cómo desde el punto de vista químico y biológico esos elementos se ven incorporados dentro de los organismos y eso es donde ahí es donde entra la parte de geología médica a jugar un papel importante porque nos va a decir si efectivamente un contaminante nos está generando un problema y eso lo vamos a ver en uno de los ejemplos al final de la presentación siguiente entonces qué es lo que nosotros hacemos para este tipo de investigación nosotros en Colombia tenemos un problema muy importante que está asociado al al carnio el carnio es un elemento que es altamente tóxico sin embargo también es un elemento que puede llegar a ser bioesencial y él puede venir de fuentes volcánicas o puede venir de fuentes antropogénicas en Colombia estas fuentes volcánicas o fuentes antropogénicas y en el caso del cacao que se está viendo altamente afectado un cultivo que tiene mucha influencia en la economía de muchas regiones en Colombia en el caso del cacao tenemos carnio asociados a lo que llaman los black sheds estos black sheds son altamente enriquecidos en carnio y ese carnio es traspasado al cacao lo cual después es consumido por los humanos y esto ha generado problemas económicos a las productores de cacao ¿por qué? porque ya ese cacao que está produciendo en Colombia que es altamente enriquecido en carnio no se puede exportar a Europa o no lo están aceptando en Europa entonces nosotros como geoscientíficos podemos ayudar a mejor a solucionar un problema económico y social siguiente ¿cómo hacemos nosotros esto? entonces nosotros vamos a desde el punto de vista de la geología forense a revisar todas las labores que ustedes conocen en muestra de suelo en muestra de sedimentos activos muestras de agua muestras de los cultivos propiamente dichos eso lo llevamos a los laboratorios donde nosotros aplicamos técnicas analíticas de punta para poder interpretar basado en lo que conocemos de el elemento químico generar modelos que nos lleven a nosotros a producir soluciones en el caso por ejemplo del capnio se está intentando utilizar bioremediación a través del cultivo de plantas hiperacumuladoras cerca a las cultivos de cacao para que estas plantas hiperacumuladoras saquen todo el capnio del suelo y no sea incorporado dentro de los granos de cacao siguiente sin embargo tenemos problemas ¿por qué? porque nosotros no a pesar que podemos identificar que existe un cambio o un elemento que se nos está bioreacumulando nosotros no sabemos cuál es la fuente real utilizando las técnicas analíticas que por ejemplo están disponibles en Colombia ¿qué es lo que pasa? en el caso del capnio nosotros podemos tener que sea tanto volcánico como industrial pero nosotros simplemente vamos a decir sí existe el capnio pero no los podemos diferenciar ¿cómo lo podemos diferenciar? siguiente por favor ah bueno el otro problema que también tenemos es que las técnicas analíticas que utilizamos actualmente tienen dentro de su propio funcionamiento incongruencias entonces por ejemplo en el caso del capnio lo que nosotros tenemos es que tenemos diferentes isótopos de capnio que nos va a abrir la maquinita pero que esos isótopos de capnio al mismo tiempo se van a ver magnificados o generando falsos positivos debido a la presencia de otros elementos dentro de la matriz que estamos analizando entonces no solamente no podemos identificar la fuente sino que también vamos a generar falsos positivos que en el caso del cacao nos va a decir que el capnio está muy afectado el que el cacao está muy afectado por los altos niveles de capnio siguiente por favor entonces ¿qué es lo que nosotros estamos utilizando? nosotros utilizamos la geología isotópica esta geología isotópica nos permite a nosotros mirar desde el momento en el cual se produce el isótopo o su disponibilidad en el ambiente hasta el momento en el cual se hiperacumula ¿por qué se da esto? siguiente por favor porque cuando nosotros tenemos dos sustancias nosotros podemos tener en este caso la sustancia el caso de arriba la sustancia A que va a transformarse en sustancia B no existe cambios en la cantidad de isótopos pero también podemos tener el caso en el cual una sustancia A se me transforma y puede generar cambios isotópicos dentro del producto que se genera y tenemos la parte la generación de isótopos tanto B como C siguiente por favor entonces cuando nosotros analizamos las muestras que estamos colectando en el campo en el laboratorio nosotros vamos a ver desde una fuente natural que tiene una composición isotópica A y una fuente antropogénica que tiene una composición isotópica B aquí estamos hablando en términos de isótopos no en términos de cantidad entonces ¿qué es lo que pasa? cuando cada una de estas fuentes llega a un río nosotros vamos a tener que el río va a tener una composición isotópica que es igual a la composición isotópica de la fuente natural por el flujo de esa fuente natural más la composición isotópica de la fuente antropica multiplicado por la cantidad de flujo de esa fuente antropica entonces si nosotros podemos diferenciar esos isótopos podemos definir que cuáles de estas dos fuentes es la que más me está produciendo un contaminante que al final va a ser hiper acumulado y va a generar problemas de salud en los humanos siguiente es que mejor estas técnicas analíticas se han venido utilizando desde 2005 cuando la geoquímica isotópica comenzó a implementar los espectrómetros de masa multiconectores que nos permiten a nosotros poder identificar diferentes isótopos en diferentes elementos a un mismo tiempo de hecho ya se tienen varias publicaciones a nivel internacional la última de ellas fue publicada en 2017 donde se lo recomiendo es un excelente libro donde les muestran todas las aplicaciones desde el punto de vista isotópico desde la petrología hasta las ciencias ambientales y forenses siguiente y eso se ve reflejado nuevamente a mí me gustan mucho estos gráficos porque nos muestran cómo ha evolucionado estas técnicas a lo largo del tiempo ustedes van a ver a la parte izquierda la parte más vieja la parte derecha la parte más nueva esa evolución de esos isótopos de esas publicaciones en los isótopos en todos tanto en carbio como en uranio como en calcio en molibdeno han venido incrementándose el número de publicaciones y eso va de la mano de los avances tecnológicos y de las aplicaciones de estos isótopos siguiente por favor bueno actualmente nosotros tenemos un proyecto que se llama el iHealth que es el Instituto para la Evolución Humana y la Salud Humana en el largo término en el cual participan diferentes entidades y diferentes instituciones y en la cual nosotros tenemos aplicaciones isotópicas para mirar problemas ambientales o sea estamos trabajando en la parte forense uno de los trabajos que hemos realizado está asociado con el derramen del Deepwater Horizon en el Golfo de México ustedes se acuerdan ese problema que tuvo la BP en el cual casi no pueden controlar la emanación de petróleo a lo largo del Golfo de México y que es lo que pasa nosotros tenemos que esos fluidos que estaban saliendo estaban muy enriquecidos en barrio y nosotros estamos identificando cómo ese barrio pudo haber afectado fuentes hídricas y para eso estamos utilizando los isótopos de barrio 137 y 134 a nivel Colombia estamos utilizando los isótopos de capnio en la parte derecha superior para mirar cómo es que el capnio de los black shales se va incorporando dentro del cacao y cómo los sistemas de bioremediación pueden ayudarnos a mejorar ese problema otro caso que es el que les voy a mostrar hoy es el caso asociado a las mineraciones de hierro y níquel en Córdoba en Colombia donde prácticamente nosotros estamos mirando que existen problemas de salud asociados a la alta biodisponibilidad de cromo 6 en las aulas tanto superficiales como subterráneas y en el caso de Medellín estamos aplicando geoquímica isotópica de plomo y de mercurio para mirar cuáles son las fuentes del material particulado que está afectando la cantidad la salud humana en el valle de Aburra siguiente tema por favor bueno entonces este es el el trabajo que nosotros estamos haciendo en el área de las generaciones de ferroníquel estas son una publicación de semana donde dice que las explotaciones de las minerías aromatosas producen daños a la salud y al ambiente un titular de este tipo puede generar mucho pánico y puede generar mucha controversia ¿por qué? porque si no se sabe qué es lo que realmente está afectando la salud humana y no se tienen estudios bien definidos sistemáticos nosotros podemos estar culpando a una actividad productiva sin que esta tenga el el efecto o sea la responsable de dicho dicho daño de otro lado también podemos estar subestimando el posible aporte que se puede dar a las fuentes a las fuentes cédricas y qué relación pueda tener con la salud humana siguiente Karen y una de las posibles contaminantes que se pueden estar asociando a los problemas de salud en el área de seromatoso pues puede ser la cantidad de cromo 6 que está en el ambiente y que puede ser tanto natural como antropogénico o sea no antropogénico que la empresa lo esté generando sino que simplemente las actividades hacen que el cromo 6 que naturalmente está en el ambiente sea mucho más fácilmente incorporado a las fuentes cídricas siguiente por favor y nosotros estamos apuntando al cromo porque el cromo básicamente daña las membranas y está generando cáncer en diferentes poblaciones no aquí en Colombia sino por ejemplo en Grecia hay poblaciones que están asociadas a generaciones de ferroníquel que tienen problemas cancerígenos y en California también entonces nosotros quisimos investigar si ese también podría ser el caso en la zona de seromatoso siguiente por favor ¿qué nos llevó a pensar nosotros? pues estas ulceraciones que está presentando la gente uno de los efectos en la salud pueden ser estos cáncer de piel que también se desarrollan en estas personas siguiente por favor entonces nosotros nos fuimos a esta zona y hacemos una publicación de Inglaterra en 2004 donde ella nos muestra el perfil de ferroníquel de la mineración de ferroníquel y aquí lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente tenemos un horizonte muy rojo en la parte superior de alteración que posiblemente tenga muchos óxidos de manganeso y cromo asociado a las cromitas que se dan en esa zona siguiente por favor entonces nosotros nos fuimos a la zona esto es más o menos como luces aromatoso desde el aire cierto está más o menos a escala el río que está de sur a norte es el río Ure el otro es el río San Jorge que pasa por Montelíbano siguiente por favor esta es la geología de la zona en esta zona nosotros tenemos las partes de cerromatos como ustedes ven verde y moradito que se reproducen también hacia el sur hacia la parte de San José de Ure siguiente por favor y entonces nosotros que fue lo que primero hicimos nosotros fuimos a lo largo del río tomando muestras de agua para mirar si existe definitivamente biodisponibilidad de cromo 6 en esos asociados a las mineraciones de cerromatoso en rojo ustedes ven las cantidades de cromo que ustedes van a tener desde el kilómetro 0 que es cerca San José de Ure que es hacia el sur de la zona de estudio hasta el kilómetro 20 que es casi cerca de cerromatoso cuando nosotros pasamos cerromatosos mire la cantidad de cromo como se aumenta aumenta el cromo tanto total como el cromo 6 disponible en el agua de río siguiente por favor y cuando nosotros nos vamos ya hacia el río San Jorge nosotros antes de la desembocadura que son entre el kilómetro 0 y el kilómetro 4 tomamos dos muestras y nos muestran que la cantidad de cromo 6 y de cromo total es muy baja pero que cuando llega a la desembocadura del río Ure que está inmediatamente después de cerromatoso pues tenemos un aumento significativo en la cantidad de cromo 6 y de cromo total cierto siguiente por favor bueno sin embargo ese ronatoso o la finalización de los ronatosos responsables de del 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 aumento o sea ellos están generando o están contaminando artificialmente las aguas para eso utilizamos los isotopos para resolver esa pregunta en la parte izquierda de la de la del slide ustedes van a ver que van a tener composiciones isotópicas de suelos zaprolitos horizontes de alteración y de roca todos están por debajo de lo que es la corteza continental lo cual nos está nos está diciendo que efectivamente existe algún tipo de movilización de cromo asociado a algún proceso sea un proceso antrópico o sea un proceso natural siguiente por favor siguiente entonces ¿qué podría ser ese efecto natural? nosotros hicimos un perfil de suelo en el cual nosotros fuimos a averiguar cómo eran las composiciones isotópicas de estas rocas y lo que ustedes ven es que el zaprolito que es el que está altamente enriquecido en óxido de manganeso es el que más se me desvía de la crosta continental común ¿cierto? con composiciones isotópicas mucho más bajas siguiente por siguiente 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 dale dale otra vez porque entonces lo que nosotros vemos ahí también es que esos horizontes de zaprolito son los que tienen composiciones isotópicas en el agua intersticial mucho más altas esto que nos está queriendo decir que las rocas me quedan empobrecidas en cromo mientras que los fluidos están altamente enriquecidos en isotopos de cromo lo cual va muy de la mano con la cantidad de cromo 6 dentro de esas aguas intersticiales cuando en la parte izquierda del del de la slide lo que nosotros miramos es el típico composición de agua de un río y miramos que la composición isotópica del río Gure está mucho más elevada eso nos está diciendo que efectivamente existe una cantidad de cromo 6 que se está yendo hacia el río pero no necesariamente nos está diciendo la fuente que posiblemente está pasando que a medida que el existe una disminución en la capa en la capa que está por encima de la mineración en un seromatoso lo que nos dispone es la cantidad de suelo que va a reaccionar con la atmósfera con las aguas superficiales y eso se nos va yendo hacia el río pero no es un proceso de contaminación propio de la empresa sino puede ser un proceso asociado a una meteorización química que está derivada de todos esos kits que se abren siguiente por favor bueno entonces nosotros dijimos bueno vamos a mirar cómo esos isotopos se nos comportan desde el punto de vista de videoacumulación aquí nosotros tenemos diferentes matrices biológicas y lo que nosotros vemos es que a medida que nosotros vamos yéndonos hacia las vacas y hacia los animales acuáticos en este caso el bagre nosotros tenemos mayores concentraciones de cromo y también mayores concentraciones en los isotopos de cromo que es lo que pasa que esos isotopos de cromo se van bioacumulando y a medida que se van bioacumulando pues van creciendo y van entrando en la cadena trófica siguiente por favor y entonces nosotros cuando decimos bueno vamos a mirar qué es lo que nos dice la FAO en términos de 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 alimentos que son seguros para la salud pues la FAO nos dice que de ellos máximo pueden tener un ppm de de cromo como máximo y mira que en esta parte nos está diciendo que tanto las algunas partes de los pastos como el pescado como la leche de vaca están enriquecidas muy por encima con respecto al máximo permitido por la FAO siguiente bueno entonces aquí nosotros tenemos un diagrama resumen donde nosotros tenemos el agua superficial el agua subterránea que se encuentra asociada a los suelos de seromatoso arriba tenemos la cantidad de 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 isótopos en el en la leche de vaca siguiente por favor aquí tenemos los los pescados todos están acumulando como ustedes pueden ver siguiente y entonces nosotros cogimos muestras de sangre de sangre y de orina de una persona que no muestra problemas de ulceración estas esta persona nos dio unas composiciones isotópicas efectivamente por encima del background de las aguas subterráneas pero siguiente porfa muy por debajo a los composiciones isotópicas que tiene una persona que está presentando ulceraciones y ya tiene síntomas de cáncer en la en la piel esto que nos está queriendo decir que estas personas efectivamente están acumulando este este cromo hexavalente que tiene esa composición isotómica isotópica definida y que es proceso de acumulaciones a lo largo del tiempo siguiente porfa entonces en un resumen lo que nosotros podemos ver es que existe un proceso natural de fraccionamiento isotópico y de generación de cromo 6 que se dan en los suelos de las cromitas y todos estos depósitos de hierro níquel cerca ser caseromatoso que van a ir afectando las composiciones y la disponibilidad de cromo 6 en las aguas subterráneas y tanto y también en el agua del río Ure pero al mismo tiempo va a estar siendo bioacumulado hasta llegar al hombre el cual puede generar problemas de salud cierto entonces esta es como una de las conclusiones que hasta ahora tenemos es un proyecto que está todavía andando todavía necesitamos muchos más datos eventualmente ha sido un poco difícil obtener acceso a muestras humanas por la parte de bioética entonces en ese sentido estamos todavía intentando tener más acceso a más datos para poder sacar mayores conclusiones pero lo que nos está diciendo es que efectivamente hay una contaminación pero no es generada propiamente por la por la industria no es el material particular que le está llegando a la gente sino que muy posiblemente está asociado es a que todos esos horizontes oxidados que están expuestos en superficie generan ese cromosex que después inevitablemente se acumula en los humanos siguiente entonces entonces como conclusiones tenemos que los geólogos tenemos que trabajar en una forma muy social en una forma multidisciplinaria interdisciplinaria transdisciplinaria la geología médica y la geología fornense son áreas de alto crecimiento las cuales van a generar un empleo importante a nivel mundial para los geoscientíficos nosotros debemos trabajar de la mano con muchas disciplinas con los tomadores de decisiones con la sociedad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 y mantener los objetivos más allá del 2050 siguiente porfa que el planeta tierra como les mostramos acá es un potencial contaminador y que puede afectar la salud humana no solamente son las actividades humanas las que van a generar contaminación por adhesión de químicos sino que es naturalmente el ambiente el que está generando problemas en la salud entonces necesitamos discriminar entre fuentes antropogénicas y fuentes geogénicas y eso es uno de los trabajos que uno como geoquímico trabajando con biólogos con geógrafos con diferentes personales médicos uno puede trabajar y uno tiene tiene que tener cuidado cuando esté trabajando con estas técnicas ¿por qué? porque si uno elige la técnica que no es adecuada uno puede generar falsos positivos y generar problemas para una industria que al final no está generando problemas siguiente porfa el cromo es altamente tóxico ¿cierto? y puede generar problemas de la salud en las áreas cerca a la mineración de hierro níquel en Córdoba sin embargo no es asociado como les dije a una contaminación de la industria minera sino es un proceso natural existe una bioacumulación que puede generar vectores para mayor enfermedad en el área de estudio y más investigaciones se necesita para realmente mirar si ese cromo sí está generando bioacumulación y problemas de salud en el área y con esto ya con estas conclusiones entonces me despido y la siguiente gráfica les muestro el cartoon que más me gusta de Omar Simpson para despedirme y quedar atento a sus preguntas bien muy bien Juan Carlos muchísimas gracias tienes varias preguntas en el chat entonces yo te dejo aquí para que coordines tu sesión tus preguntas perfecto Jaime para el otro lado listo la conferencia es a las 11 entonces terminen aquí su su conversación y nos vemos al otro lado para los que quieran asistir muchas gracias muchas gracias por la invitación muchas gracias por esta oportunidad que estés bien yo no te hice la pregunta antes esta presentación se podía grabar ah sí sí no tiene problema ahí se puede colgar en el canal cierto sí vale listo listo Juan muchas gracias nos vemos ahorita a las 11 los que vayan a pasar chao hola chicos ¿cómo están? bueno aquí tengo varias preguntas entonces la primera pregunta es ¿cómo puedes contactarles para conocer más de los procesos? pues mi email es se los voy a dejar acá nosotros hacemos parte de una empresa que se llama Tesla que hace tanto investigación geológica como investigación geoquímica también trabajamos en en el área de la salud ambiental el área de inocuidad de alimentos y y aguas de consumo humano entonces ahí nos pueden contactar y les puedo dar más información acerca de la investigación aquí nos dice que es decir que la pérdida de cobertura por la actividad minera genera mayor exposición del saporito y por ende una mayor movilidad del cromo si eso es lo que nos está diciendo el estudio básicamente cuando ustedes quitan los primeros dos metros de cobertura ustedes aumentan la cantidad de exposición que tiene el saporito para la lluvia y la atmósfera y eso genera que la mayor cantidad de área reactiva los óxidos de manganés se disuelvan y este cromo 6 vaya disponible a las aguas intersticiales esto se percola y prácticamente va a afectar tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales ¿qué universidades e instituciones colombianas están trabajando en esta área? me pregunta Roberto Cerna lo que yo conozco que desde el punto de vista de geosciencias el que están trabajando es el servicio geológico ellos están trabajando con algunos proyectos con arsénico y están trabajando ahora también en el problema el capnio asociado al cacao pero además de nosotros creo que ninguna otra universidad está trabajando desde el punto de vista de geosciencias desde el punto de vista ambiental la universidad de Córdoba es una universidad que ha trabajado ampliamente en este aspecto y tiene muchas muchos datos por aquí me pregunto gracias a todos los que los que participaron Arnold Cardoso Rueda me pregunta ¿cómo estos resultados impacta la solución o mitigación? si es el caso por parte de la entidad que se encarga de la explotación de la zona y el papel que juegan los roles en la salud pública bueno esto es un es un problema donde ese es el punto donde nosotros tenemos que entrar a mirar la parte de nosotros intentar hablar con los tomadores de decisiones los tomadores de decisiones deben entender nuestro lenguaje de forma mucho más fácil y así poder tomar acciones si tú llegas diciéndole al tomador de decisiones que existe un problema de salud y que ese problema de salud es generado por él pero sin ningún tipo de evidencia científica el tomador de decisiones inmediatamente se va a disgustar uno tiene que llegar mostrando el posible problema y una posible solución en el caso del cromo 6 por esta percolación de de fluidos enriquecidos en hacia las aguas subterráneas pues lo que nosotros podemos hacer es que eventualmente se puedan generar colocar plantas hiperacumuladoras una vez la actividad minera termine si ustedes colocan plantas hiperacumuladoras de cromo en las zonas donde también disponen la ganga por ejemplo ustedes pueden solucionar el problema o así lo podría solucionar la la empresa Oscar Pérez Gómez me dice hola Juan Carlos quisiera hacerte una pregunta una hipótesis sería que mayor acercamiento a la superficie hay mayor proporción de cromo de modo que la fuente estaría implícita en la superficie y no en la profundidad pues eso es lo que nos estamos tratando si son dos cosas que aproximar a lo largo del saprolito donde más acumulaciones de cromo hexavalente existen en las aguas superficiales y entonces eso es uno de los problemas que debemos solucionar cierto entonces nuevamente la posible solución es descubrir la mineración o inmediatamente intentar poner plantas superacumuladas a medida que se van abandonando los pits yo creo que aquí ya acabaron las preguntas si alguien tiene alguna otra pregunta bueno chicos entonces entonces muchas gracias hola por carlos hola carlos hola quería hacer una pregunta hacerte una pregunta bueno eso eso pues te felicito por el trabajo que has hecho por todos tus avances y dejar pues al país enaltecido en todos esos grupos y todos esos esfuerzos por investigar el tema de la geología médica y sobre todo diría yo que la geología ambiental no en mi trabajo de tesis como te he compartido en anteriores oportunidades pues estoy trabajando la formación paja en Santander específicamente en Vélez y he analizado con técnicas instrumentales de distinto tipo escaling y no solamente petrográficas petrológicas convencionales geoquímicas sino también físicas y químicas como microscopía electrónica de barrido también difracción de rayos X de fluorescencia bueno lo que he encontrado en estas rocas en estos moffstone para llamarlos en el loma más correcta estas estas rocas de grano fino y sobre consolidadas es que los regolitos que son incipientes que son muy comunes en la cordillera oriental y sobre todo la parte norte de Boyacá y el sur de Santander donde la cordillera oriental tiene su mayor patrón de afloramiento rocas del cretácico y sobre todo en estas rocas los contenidos son extremadamente exorbitantes en la roca fresca de metales pesados de tierras raras y de muchos elementos tipo plomo tipo clomo muchos otros que se han detectado con las técnicas y que estos materiales en efecto como tú decías pues producto de la meteorización al estar expuestos en las condiciones de la corteza superficial pues son exhumados bien por procesos naturales o procesos antropogénicos es decir hay una interacción fuerte entre el componente geoférico el atmosférico y el bioférico y no son solamente inducidos por el hombre son condiciones ya dadas por las unidades litológicas que afloran entonces ¿qué pasa? los procesos no son solamente bioquímicos y de tipo orgánico sino hidro-bio-geoquímico podría decir yo más bien porque lo que hacen en el caso de las rocas estas rocas lodosas que más llamamos shales porque no son shales no son ni laminadas ni visibles son rocas macizas masivas que tienen una sí una microestructura muy dispersa entonces la pirita la pirita lo que son marcasita y otros sulfuros incluyendo también sulfatos incluyendo también bueno una carga un cóctel increíble ellos se reaccionan se vuelven reactivos bioquímicamente hidro-bio-geoquímicamente también con la participación de bacterias y comienzan a crear además de una micro porosidad aumentarla exponencialmente y por ahí siguen escurriendo aumentando la permeabilidad y la transmisibilidad entonces eso genera que se movilice todos esos fluidos con esas cargas cargas de elementos isotópicos que son perjudiciales perjudiciales claro y ahí es donde también nosotros tenemos que mirar es como los otros potenciales riesgos geológicos van a afectar la disponibilidad de estos metales por ejemplo inundaciones movimientos movimientos de masa cuando se tienen movimientos de masa existe más cantidad de área reactiva que va a estar disponible para la materialización química y eso va a generar mucho más problemas en la biodisponibilidad de los elementos cuando nosotros tenemos inundaciones todas estas en el caso del cromo 6 esto todavía no lo hemos estudiado me imagino que eventualmente estos metales pesados que tienen tiempos de residencia hasta 800 mil años pueden eventualmente contaminar áreas lejanas a las zonas donde se produce la contaminación natural entonces existe una relación bien interesante entre la parte hidrológica y geoquímica pero al mismo tiempo con la parte bioquímica si nosotros tenemos la parte bioquímica en cuenta nosotros vamos a ver que existen organismos que dependiendo del EH y el PH del suelo van a poder biodisponibilizar o secuestrar el contaminante propiamente dicho si quería decirte que el tema de la estumación que está pasando en los Andes colombianos a raíz de la crisis climática y su variabilidad pues está generando una denudación increíble de los perfiles de meteorización y que crea también una pérdida de carbón orgánico y yo que he trabajado teniendo emergencias he visto por ejemplo en estos ríos un olor terrible los peces se mueren no solamente por la falta de cien sino por toda esa carga que hay geochímica y realmente eso poco se ha estudiado desde el punto de vista de la geología ambiental y de la que tú llamas la geología américa y cada vez abre nuevas fronteras si perfecto eso es eso es lo que estamos aquí trabajando para darle soluciones a la industria para poder preparar a la sociedad para los retos que se vienen en términos de desarrollo sostenible y de la tierra más allá del 2050 bueno muchas gracias a todos los dejo para que puedan ir a la otra charla y quedo pendiente cualquier pregunta me la mandan por el chat listo o por email que estén muy bien hasta luego